¿Cuándo se fue a Miami, señor? En noviembre. El... como el primero. ¿Y ustedes por qué no se han salido? Venimos a ver la casa. ¿Cómo estaban? Venimos a sacar dos vehículos también. Estaban en la calle. ¿Se tomaron su casa los guerrilleros? Sí. ¿Y qué le hicieron a la casa? No, solo le quebraron las ventanas. Nada más. ¿Y piensan quedarse acá o se van a mudar? No, vamos a ir. ¿A dónde se van? Pues... fuera de aquí. ¿Puede haber momento? A Santa Tecla, o sea... O más abajo del escalón. ¿Crees que son las zonas peligrosas que se hacen aquí? ¿Tú crees que se puede repetir? No, ya no. Yo creo que esta zona tal vez bajará. Tal vez a otro día, pero no creo que ahora en otro día. No sé. No le damos. ¿Qué hable? No le damos. 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 No le damos.